saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual comento algunos de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca hot wheels y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el volkswagen kaffer o videl o escarabajo como quieran decirle volkswagen kaffer racing versión hot wheels bueno aquí pueden ver a este hermoso auto este hermoso auto modificado tal cual les dije este es un volkswagen videl bueno o tipo 1 o kaffer como lo conocen los como lo conocen los alemanes o videl como lo conocen los gringos o escarabajo como se conoce acá en chile bueno este estamos y este escarabajo está modificado precisamente como un auto de carreras como un auto para competiciones más bien más que para competiciones para para dragster cuarto de milla y bueno pueden ver que el yo ya le expliqué la historia sobre este modelo así que ya le expliqué como yo ya dije ya le expliqué la historia de este modelo cuando revisé por ejemplo el el otro volkswagen de hot wheels que tengo yo y bueno podemos ver que esta versión es de color amarillo con toques en color negro por ejemplo en esta en este etapa en el tapa barro de acá en los tapas barros trasero tiene detalles en amarillo o sea en negro y bueno también tiene detalles en negro en el tapa barro los tapas barro delantero bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que dice podemos ver que tiene el logo de la marca de neumáticos goodyear y bueno y el mismo logo de la misma marca está en el en el en este otro lado bueno podemos ver que tiene su famoso capó ondulado bueno podemos ver que sus luces están precisamente en el guardabarros delanteros bueno podemos ver eso si no me equivoco yo creo que la tapa el depósito combustible no estoy seguro bueno podemos ver que los cristales son transparentes podemos ver el podemos ver unos ojos ahí podemos ver unos simpáticos ojos pintado en la en las puertas con acompañado de un de una decoración en color negro en este lado y en este otro lado está este mismo estos mismos ojos simpáticos bueno ahí pueden ver que dice moon que bueno no sé a qué se referirá pero sé que son unos ojos bien simpáticos lo que forman la letra o bueno podemos ver sus capes o tubos de escape como quieran decirle situados en la parte trasera y podemos ver que tiene un motor turbo situado también en la parte trasera bueno ahí está también el logo de hot wheels como ustedes pueden apreciar en ambos lados bueno los las llantas son de color croma cromado plateado bueno solamente el parabrisas las ventanas de la trasera si las ventanas laterales traseras tienen están selladas con cristales pero las laterales delanteras no se puede meter libremente las manos o cualquier otro objeto delgado muy muy bonito este autito y bueno ya mencioné bueno podemos ver que tiene su spoiler muy bien detallado y bueno ya mencioné el simpático logo de moon que bueno debe ser una marca de good year no estoy seguro una publicidad pero bueno indíquenme en los comentarios qué significa esta publicidad de good year que dice moon bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema y ahora un comparativo por ejemplo lo vamos a comparar perdón se me cayó un auto pero bueno lo vamos a comparar con el volkswagen beetle original bueno pueden ver que son casi casi el mismo tamaño solamente que este más corto y este más largo bueno ahora otro comparativo con otro auto a ver a ver déjenme ver es por ejemplo aquí el ashton martin dv5 de james bond bueno como pueden ver son casi del mismo tamaño ambos autos solamente que este se ve más largo y este se ve más corto se ve este se ve más largo por el spoiler y éste no tiene y éste no tiene nada que se le pueda asemejar a este otro y bueno ahí pueden ver el tamaño el comparativo entre los largos sólo que son casi el mismo tamaño bueno este auto se los voy a recomendar 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels y también a los fanáticos de los volkswagen escarabajo y bueno también decirles que este auto también lo compré en el persa bio bio con con un precio de mil o dos mil si no me equivoco de cuando lo compré lo compré también también lo compré con en empaque en caja y bueno eso 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 es esa esa fueron mis recomendaciones y y esas fueron mis recomendaciones y y como lo compré y con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten de me gusta y suscríbanse hasta el próximo vídeo adiós camifuera chao